¡Gran carreras de bicicleta! ¡Premio! ¡100 soles! ¡Madre mía! ¡Con eso me volvería millonario! ¡Esto es mi oportunidad! ¡Ahora, pero no tengo bicicleta! ¡Ah! ¿Para qué está mi cuchillo? ¡Listos! ¡Va! ¡Ahora, por favor! ¡Premio! ¡Gracias! ¡Gasolina! ¡Gracias! 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 Me parece alguien le ha volteado esa flecha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, chanchitos! ¡Ahhh! ¡Campiento, palco! ¡Aplio! ¡Aplio! ¡Bien, campeón! ¡Bien, campeón! Saludos para Ronald Sandoval Un saludo para Thais Torres Para Mariflor Condori Para Rosemary Ábalos Para Wendy Guayra Para Charo Gladys Guayra Para Joaquín Para Jeffrey Raúl Baiba Para Hugo Guamaní Para Pexu 47 Para la familia José de la Cruz Para Milly León No se olviden de compartir el video Y dar like Nos vemos en el próximo video ¡Chao!